¡Salsón! ¡La Perrera! Y mi amigo José, que está aquí al lado mío. Vaya José, buenos días, mi hermano. Bienvenido a ustedes, a los muchachos La Perrera, a Lee, Erick, Yamari, La Perchita y toda la gente de producción. Bienvenido al negocio y tú nos vas a entretener y yo te voy a poner a trabajar. Bueno, eso es así. Gracias, mi hermano. Gracias por permitirme estar aquí. Oye, voy acá y hay algo frío por ahí. Hay algo por ahí, buscamos. Ah, pues chévere. Gracias. Vaya negro, aquí estoy en La Borinquena. Ya me pusieron a trabajar con el pan de homostake. Está que pelle este pan de agua, negro. Y se ve que está sabrosito. Vaya, negro. Aquí en La Borinquena. Estamos por aquí, negro. Estamos aquí. Negro, aquí estoy preparando el Borinquenazo especial con mi pana. Miguel. Miguel, vamos a darle. El pan de agua va el Borinquenazo. Aquí está tapadita. La carne se está cocinando. Ya mismo se le echa, negro, el toque especial que es este que está guinera. El ingrediente secreto. El ingrediente secreto. Lo voy a probar. Voy a dar un shot de eso a ver cómo sabe, negro. El alcalde. Ho, lo que yo hago de la leche. No. Si,Fra, lo que hace genial. Ya tengo que disfrutar de la leche. Luego le chá tal laț., ابanú, Brain, Número. Y a mi compas, y a mi . Ya está la tostadora, esto está ahí de vuelta y vuelta y vamos a darle bien duro al borinqueñazo. Mira esto. Ahora viene la ensalada, como se puso de contento el gordito. Edición limitada del Borinqueñazo el Caneca Especial de hoy, aquí en la Borinqueña, ahí está, mira cómo te trato, pecho. Este es uno de los clientes que le prepara un café que está, que es vela, a ver cómo lo encontró, un poquito de buenos días, buenos días mi hermano. Papi, este café tiene un poquito como arroz, negro, negro, no digas tú, es de especialidad mía, un toque mágico. Diablo negro, hoy sí que me he fastidiado. Aquí comen como es, comen conco muchachos. He fregado 10 veces ya, más que en casa, cuando la mujer salía con el amigo y yo me tenía que quedar con los nenes, muchachos. Pero la pasamos bien, gracias a los muchachos de la panadería, la Borinqueña, aquí en Levitao. Te hablo y espero coger un descansito ya mismo negro, porque esas ollas pesan y se le pega esa vena como es. Lo que me hace falta es un refrigerio de lata y que esté bien frío, gracias a los muchachos de la Borinqueña. Vaya negro, casi no me sale, hasta aquí llegué, por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!